¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Chachos, sabrán ahí en el canal también tenemos ahí, ¿no? Que reaccionamos a esos artistas nuevos, ¿no? Vamos a ver con qué artista nos encontramos hoy. Se llama Zeta Knight. Marce se llama. Vamos a ver, vamos a ver. El Zeta. El Zeta. Me gusta el beat. ¿Cómo empieza? Tiene su flowcito, en verdad. No, está diciendo de que los culitos se le pegan, pero es normal, ¿no? Que se le peguen los culitos, ¿no? Si él lo dice, ¿o qué? Me llevo los condones, pero te dejo mi corazón. Marce, la Marce. Me llevo los condones, pero te dejo mi corazón. Este anda así. Es un one shot. El video es un one shot. Ok. One take. Quiero que me jodan cuando salga a perrear No quiere que le jodan cuando sale a perrear Si está celosa, bebé, entonces caile Que cuando culo se sigue el baile Te lo pongo fácil, mami, no hay que pelear ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La bebé ya se enojó Quiere ron, otro ron Todito se lo bebió Lo pasé, lo prendió La nota ya le subió No, tiene talento, tiene su talentillo, ¿eh? ¿verdad? Marcela, Marcela, Marcela Ah, Marcela de Marcela Marcela, Marcela No quería no, pero mandó en locación Tú me esperas y yo le llego con dos Marcela, Marcela, Marcela Pero este es un niño malo, ¿eh? Marcela lo está esperando y este anda con otros culos Tú me esperas y yo le llego con dos No quiero que me jodan cuando salga a perrear No quiero que me jodan cuando salga a perrear, dice Este es un cabrón No se hace eso Si estás celosa, pero entonces cállate Que cuando culo se sigue el baile Que lo pongo fácil, mami, no hay que padear Oh, 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 oh Eh, el seta Sutton gives me a力 Si mi amor No seas tan celosa Je, dime la jacobs ok ok, no, en verdad talento si tiene está bien, está bien cuidado con los culitos que no, según él se te pegan según él señores, les dejo el link en la descripción del video para que vayan a disfrutar el tema ahí